Hola amigos, ¿qué tal? El Centro Comercial Larcomara remete contra la Municipalidad de Miraflores y asegura que la intervención ha sido desproporcionada. Además, asegura que las imágenes publicadas corresponden a un espacio que actualmente está en obras. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Larcomar, el reconocido centro comercial ubicado en Miraflores, arremitió contra su municipalidad que anunció su clausura esta semana. Para el punto de comercio, se realizó una intervención excesiva pues sí se respetaron los estrictos protocolos. Rechazamos tajantemente la información publicada por la municipalidad en la que se asevera que Larcomar pone en riesgo la vida de miles de visitantes que recibe y que las instalaciones son una bomba de tiempo debido a que no cumplen con medidas de seguridad. En ese sentido, Larcomar detalló que opera bajo estrictos protocolos evaluados constantemente por empresas certificadoras reconocidas. Asimismo, informaron que todas las estipulaciones las cumplen bajo las normas que establece la ley, con el certificado ITSE, así como con todos los permisos y licencias municipales vigentes. Finalmente arremitieron contra la institución pues consideran se ha tergiversado y malintencionado la información. Las imágenes publicadas por la municipalidad corresponden a un espacio que actualmente está en obras con los permisos edificatorios correspondientes y no se encuentra en operación ni con acceso al público. Cierre temporal. Como ese de conocimiento, la municipalidad de Miraflores clausuró su centro comercial más importante al calificarlo un peligro para la población. El día de hoy fue clausurado temporalmente el centro comercial Larcomar por poner en riesgo la integridad de miles de visitantes. Sus instalaciones eran una bomba de tiempo debido a que no cumplen con medidas de seguridad. Los usuarios presuntamente corriendo peligro y la situación empeorando, ¿crees que el centro comercial merecía este cierre? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.